Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La semana pasada, Patricio Arrojo se convirtió en el hombre ganador de la ruta a Tokio. Competencia disputada por los atletas de Hexatlón México, que pelean la prueba olímpica de temporada por un viaje todo pagado a los Juegos Olímpicos 2021. Tras permanecer varias semanas en contienda, el futbolista logró vencer a sus contrincantes en la rama varonil. Sin embargo, esta noche se definió que mujer se llevará el mismo premio. Sudi, la novia del integrante rojo, era la competidora con más probabilidad de obtener la recompensa, pues es que lideraba el marcador con el mayor número de estrellas acumuladas. La velocista suma 7 victorias, no obstante tanto Mati como Evelyn, ellas se mantenían detrás de ella con 6 insignias cada una. En la transmisión de hoy, las deportistas corrieron nuevamente los circuitos en busca de adquirir dicho viaje. Y en caso de Rodríguez, superada por alguna de sus compañeras, su plan de disfrutar el premio en compañía de su esposo, Pato Araujo, que podría desvanecerse. Sudi y Pato estaban preocupados por el desenlace del desafío, por lo que juntos planearon una estrategia para ser ellos quienes lograran asistir a las siguientes olimpiadas. Acostados en la cama de la fortaleza, los participantes del equipo rojo conversaron de lo bueno que sería acudir al evento multideportivo internacional más importante de todos, ya que a la valladora solo le faltaba una victoria para cumplir su sueño en compañía de su pareja. Para conseguir dicho viaje a Tokio, Japón, la atleta de Titanes dijo dar su máximo esfuerzo en las carreras que se dio esta noche. Además, resaltó que desde la jornada anterior pudo haberse llevado el premio. No obstante, en la prueba fue derrotado por Guijarro, la contendiente azul, así que no se le hizo a Sudi. Pero bueno, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita para que recibas más contenido y suscribirte a... Espero no tirar tu canal de muchísimos like.